Autobús a Chan Santa Cruz Un programa de radio dirigido a los jóvenes Un programa que no ofenda la inteligencia Con contenidos de carácter social, cultural, educativos, musicales, entretenimiento Colaboración de amigos y camaradas de España y Buenos Aires También hablaremos de deportes con nuestra amiga Cora Calderón Tendremos temas de cultura ecológica, podcasts, entrevistas, reportajes De lengua y cultura, etnografía, migración y mucha literatura Y así como la colaboración de amigos mayablantes Que nos hablarán sobre la cultura maya antigua y de la cultura maya actual Tendremos también multiculturalidad Una manera de acercarnos a otras corrientes Otras culturas, otras formas de pensamiento Autobús a Chan Santa Cruz Un programa de radio para los jóvenes También de corazón, para los adultos, para los niños Un programa incluyente Una propuesta de radio del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes Aquí en Cancún, Quintana Roo Un programa de radio del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes Un programa de radio del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes Un programa de radio del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes Un programa de radio del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes Un programa de radio del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes Un programa de radio del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes Gracias por ver el video.